Me duele ¿Qué, qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada ¿Una foto tú quieres? Sí, una foto Pero es que me gusta como te ves así ¿Te duele la cuchis? ¿Qué te duele? Papi, deja de eso Papi Bueno, pues signing off Another adventure Life is never boring With Anna Lisa Ward Miss Pia time Ay, me da una vuelta Papi Bye Papi, ya estáis, no